En este video quiero abordar la pregunta, ¿Cuántos VeChins necesitas para ser criptomillonario? Bienvenidos a Criptomonedas, el canal de la comunidad más educada en toda la cripto web. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo videos de cómo ganar dinero en el criptomercado. VeChin es una gestión en la cadena de suministro basada en China. Es el líder en su espacio de rastreo de suministros. Ni siquiera hay nada parecido en el mercado. Es uno de los proyectos más sólidos, no solo para acumular durante el mercado bajista, sino también para mantener a largo plazo. VeChin es el proyecto chino número uno y tiene el potencial para bombear porque no está viendo la misma represión como otros proyectos en China. No está enlistado en Coinbase, lo cual podría ser no muy beneficioso para el incremento de su precio. Sin embargo, la realidad es que la tecnología será usada porque funciona y eso hará que el precio suba. En cuanto a la cantidad de VeChin que necesitarías para lograr una estabilidad financiera de un millón de dólares, pues obviamente si llegara a un dólar necesitarías un millón de VeChin. Pero siendo más realista, yo diría que la cantidad de 250,000 tokens de VeChin es una cantidad muy razonable a largo plazo. Si las cosas no hubieran cambiado en el mercado, un dólar hubiera sido posible para este ciclo. Ahora creo que para esta corrida alcista, VeChin podría llegar a estar entre 60 y 75 centavos, y para el próximo ciclo podría incrementar por lo menos cuatro veces más, dependiendo de lo que suceda en el mundo de la cadena de suministros. Pero como ya saben, el caso de uso de VeChin es indispensable en el mundo de hoy. Esta tecnología es sumamente abarcante. Piensen en el seguimiento de botellas de vino, artículos de lujo, obras de arte, subastas, productos farmacéuticos y alimentos. Y con la integración de contratos inteligentes a la plataforma, sin duda, creo que con 250,000 tokens de VeChin durante los próximos cuatro a ocho años o al final del próximo ciclo, definitivamente lo pondrá en la posición de comprarse la casa en la playa. Pero esto es solo mi opinión, no es consejo financiero. Esto es todo lo que les tengo. Sean bendecidos. Sean bendecidos. Sean bendecidos. Sean bendecidos. Sean bendecidos.